Señoras y señores, River, River, este... ¿Qué me cuenta? Muy bien. Pasó lo que tenía que pasar. Me acordé, durante el partido que estábamos relatando, me acordé tanto de vos acá. Gracias, Mariano, gracias. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿En qué hacerte? No, te voy a decir lo siguiente. Tenés la virtud de, con una frase, quedar mal con dos clubes. Uno con Libertad y otro con River. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque River se topó con un buen rival. Esto es muy mío, ¿eh? Para Esteban es un grupo de principiantes. Entonces, y tuvo que jugar bien por momentos para poder ganarlo. Le costó en el primer tiempo, le costó entrar, porque se metieron los chicos de Libertad muy atrás. Le cedió muy inteligentemente el técnico Galeano los costados a River, ¿no? Porque de ahí no salía River. Este, Borja estuvo estático. A mí, para mí, Borja fue el mejor. Antes del segundo gol, se lo decía Diego ayer a la torre. Por ciertos movimientos que hizo, yo se lo conté a Nico cuando me lo encontré. Limpiando juego ahí adelante para los compañeros. Eso es muy bueno. ¿No hay, Mariano Juan? Los que juegan sin pelota. Como Borja en este caso. Y después hizo así el segundo gol, que fue también muy bonito. Pero un River que, para ganar este partido, y para darse ese abrazo, y para... Tuvo que jugar un buen partido. Ante un buen rival. Vos no podés jugar mal o regular contra un rival como Libertad. Libertad juega bien. Si Libertad... Libertad, yo creo que agrupa gente porque es un equipo que está más constituido para jugar hacia adelante, ¿no? Entonces, no es que no marcan, agrupa gente. El único marcador que tiene es Caballero, que además llega, ¿no? El volante de adentro, el alto. Por eso digo, para mí es muy valioso el resultado de River. No solo la clasificación octavos y, por supuesto, el pasaje que le da al Mundial de Clubes. Sino porque se topó con un buen rival, como lo es Nacional. Entonces yo digo, ¿qué? Minimizás a Libertad. De verdad te lo digo. Hacía pensar en vos. Y estás como descalificando a River con esa afirmación que Libertad y Nacional son equipos que están presentes en la tabla y punto. Yo siempre aprendí que la verdad no daña ni ofende. Para River, este era un grupo accesible. No tiene puntaje perfecto porque a Daronco se le ocurrió no expulsar a dos jugadores porque si no tendría puntaje perfecto. Es el mejor de los primeros de la Copa Libertadores. Se hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabes el dolor de cabeza para el jugador de River tener que poder entrar contra una defensa? Porque vos analizás el resultado. No analizás trámite. Vos no analizás trámite de los partidos. No, no analizás trámite de los partidos. No solo el trámite, sino las calidades. Si juega... River individualmente es mejor que cualquiera de los equipos que compren en la Copa Libertadores. Pero nadie está poniendo una balanza. Libertad es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Y bueno, si es un buen equipo... ¿Y cómo vas a descalificarlo entonces? Nacional es un buen equipo, pero River es mucho mejor. Y River ha conseguido... O sea, tiene que ganar 70.000 es imposible. Es un grupo en el que pasó la lógica. Que River saque casi todos los puntos. Pero vos tenés que ganar. Tenés que jugar. Tenés que ser mejor que el rival. Para esas... No es que te den un día... Llegás a la cancha y te tiran... Y cuando salís de la cancha... ¿Quién comodó 10 minutos? El segundo tiempo, el arranque. Que salieron a buscar un poco más. Pero después fue todo un embudo. Pero ustedes comentan los segundos... Ustedes comentan nada más que los últimos 5 minutos. No me digas. En primer tiempo River le costó entrar muchísimo contra un buen rival. Totalmente. Pero no, no. No sufrió. Me parece. Para mí tuvo un momento... Para mí tuvo un momento que River no fue el mejor River. Porque había un rival enfrente que se lo propuso también. Igual yo creo que para... Esteban, mirá que ha cambiado el mapa un poco. Ayer Peñarol le ganó bien a Atlético Mineiro. Digo, no, porque si no... Históricamente... Porque si no es subestimar lo que consigue un equipo que termina primero en el grupo. Pero hace dos semanas decía que los brasileños no eran imposibles de perder. Pero para mí siguen siendo los candidatos. No tiene que ver una cosa con la otra. Pero lo que digo es que no subestimen a los equipos. Históricamente River es favorito en cualquier grupo inicial de Copa Libertadores. Siempre hay favoritos. Siempre. En todos lados hay favoritos. Eso está claro. No, no digas más aún en este. No, no, no. Es no mirar los partidos de Libertadores Nacional. Es dar por hecho que River tenía que hacer esto y le quitás todo tipo de méritos. Claro, no. Le quitás mérito a los dos equipos aunque uno por ahí se queda afuera como Libertadores. Pero porque juega también está Nacional, que es otro buen equipo. River ha tenido grupos más accesibles que este y la pasó mal. A ver, yo entiendo que ni Libertadores ni Nacional son candidatos a ganar la Copa Libertadores. Pero si son candidatos a hacer un papel competitivo y a hacer un papel digno. No, Nico, no. ¿Qué tiene que ver que sean candidatos? No son candidatos. Igual te lo complican. Independiente del Valle, seguro que no fue candidato y termina dando una vuelta olímpica. Pero Once Caldas no fue candidato. Liga de Quito no era candidato y terminó dando vueltas olímpicas. Pero ¿cuántos grupos hay en la Libertadores? Esos son ocho. Ocho. ¿En todos los grupos hay dos o tres candidatos? No. No, no. A lo sumo. Hay uno y en cuatro grupos. Agarrá la lista de ese candidato y después se complica. Ya que el canal va a estar en la lista de la Eurocopa, vas a ver, no son los primeros candidatos, van a ser los segundos, los terceros. O por ahí son cuatro y los otros van a salir campeones. El mérito de River fue resolver este grupo de la manera que lo resolvió. Clasificar una fecha antes, estar cerca de ser el mejor puntero, tener buenos partidos porque River ha jugado bien en este grupo además de conseguir resultados. Ya queda lejos del resultado de visitante. Parece que no es bueno ganar de visitante, no es válido. Ganó dos de tres y el que no ganó fue por lo que hablamos del arbitraje, más allá de falencias emocionales de River en aquel partido que también fueron marcadas. Yo creo que River sale muy bien parado de este grupo. Después claramente vienen los mano a mano, los rivales quizás más complicados, pero de este grupo podría haber tenido problemas. A tener rivales más difíciles a partir de... Quizás no siendo el mejor rival. Ahí sigue el análisis. No sabés eso, que sean mejores otros rivales. No, no sabés. Porque yo te sigo diciendo, Nacional y Libertad son buenos rivales. Bueno, no por nada, debe estar primero de casualidad en Paraguay. No, no, no. Es campeón de Paraguay. Le van regalando puntos. Le regala puntos. Cerro y Olimpia le regalan puntos. Y el resto, por supuesto, le regalan puntos. ¿Por qué ese facilismo? De verdad te digo. Te lo digo de verdad. Es decir honestamente y ser políticamente correcto la verdad. Pero la verdad es que... Vamos a ver, vamos a ver en serio. ¿Estás hablando en serio o no estás hablando en serio? Porque si no estamos perdiendo tiempo. ¿Cuántos partidos vimos todos de Libertad? Por eso, entonces hay que respetar algo. ¿No te pareció un buen equipo? A mí sí, a mí me sorprendió. Si juegan 10 veces, River y Libertad. ¿Cuántos veces? No, vos lo sé. No lo sé. ¿Qué juegas 10 veces? No lo sé. Pero bueno, nadie puede asegurar cómo sale 10 veces un partido. ¿Vos sí? No, yo creo que si juegan 10 veces, River y Libertad. Nadie puede saber, pero a veces cuando hay una diferencia, que no sé si es el caso. Pero vos sabés. No lo sé. El fútbol no es lógico, Martín. Se ha dado partidos. Ese es el mérito de River. Analiza el resultado. Lo que todos creíamos que tenía que pasar, hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no analiza lo que tiene que analizar un técnico durante un partido? O los escollos que tienen que pasar los jugadores de fútbol durante 90 minutos. Eso es lo interesante. No el resultado. Porque el resultado, vamos a un bar. ¿Cómo salió? Ah, le ganó River y Libertad. Sí, por eso no fui a la cancha. Sí, era lógico eso. No, hay un trámite en el medio de jugadores de fútbol que tienen que ser mejor que el otro. Porque si no, hablamos de fútbol con los resultados nada más. No, no, no. Para mí a River, claro, desde lo futbolístico, yo creo que River, el objetivo está cumplido. Sí, en el análisis del grupo de Copa Libertadores, creo que todavía tiene muchas cosas por mejorar, River, pensando en lo que viene. No hay equipos del fútbol que no tengan nada que mejorar. Bueno, es cierto, es cierto. El tema es, y en esto sí nos podemos parar, que es ante otro tipo de rivales. ¿Querés sacar a Libertad? ¿Querés ir a un octavo de final porque le pasó a River el año pasado? Te estoy hablando de algo inmediato. ¿Fue a jugar contra Inter un octavo de final? Otro nivel. Y ahí sí se cruzó con otro equipo de otro nivel. Yo digo, River hoy, en los partidos de la talla de igualdad de condiciones, no estoy hablando de Copa Libertadores, digo de igualdad de condiciones, Boca, Estudiante de la Plata, le pasó también, digo, Igualdad de Condiciones, estamos tratando de hablar de buenos planteles, le puede pasar en Copa. ¿Cuándo River fue más destacado? Le ganó a los dos finalistas con mucha autoridad. A Vélez y a Estudiante le ganó a los dos muy bien. Para mí, a Estudiante le ganó muy bien. Y a Vélez también hizo cinco goles. Yo creo que no es... El único partido que pasó fue... En otro Vélez, para no ver, es el mismo que llegó a la final. Pero fue el Vélez que le tocó... El mismo técnico, el mismo jugador, el mismo... No, no, el mismo, Platense también llegó por central. Está bien, pero fue el Vélez que le tocó en ese momento. ¿Cuál era Vara entonces para vos? Palmeiras... Para mí los equipos que te estoy mencionando, lo de los planteles. Los planteles que son... En eso sí coincido con Esteban, perdón. River ha tenido un solo tropiezo que fue con Boca, que ya lo hemos hablado. El segundo tiempo le costó, no estuvo a la altura, sobre todo... Fue superado. Fue superado futbolísticamente. Después, le ganó a todos y le ganó a todos bien. Perdió dos partidos. Y ayer para mí resolvió... Joder con Huracán. Pero no fue superado por Huracán. Encontró el gol, un partido muy cerrado. Estaba haciendo memoria de... O sea que River no tiene ningún mérito este semestre. Mérito, sí. Y yo que les dije ayer... Juega bien River, muchachos. Juega bien. Sí, ¿y quién dice que juega mal? Y cuando juegue con este... ¿Vos qué pensás? Cuando juegue Palmeiras con River, ¿qué voy a decir? O cuando juegue... No, para mí, Flamengo con River, ¿qué voy a decir? Yo ya tengo... Es que yo creo que... No, no, pero ya tengo el comentario. ¿Sabés qué van a decir? A ver. Lógico, hoy se topó con un rival que toque el otro y ahí... Es así. Entonces, no hablemos de fútbol. Hablemos de... A ver, ¿cómo están alistados? Hablemos de los nombres de los equipos. Hablemos de los nombres de los jugadores y de los equipos y ya está. Este gana, este gana. ¿A qué equipo pensás que el fútbol brasileño quiere evitar en la Copa Libertad? A River. No tengas dudas. Más si se definen en el fundamental. No, pero estamos diciendo, cuando le toquen rivales de importante, vamos a ver qué pasa. Y yo quiero ver qué pasa cuando esos rivales tengan que jugar contra River. Va a ser muy difícil. Van a ser partidos parejos. Porque yo creo que River está competitivo. A mí también me parece que tiene que mejorar, ¿eh? Yo creo que River... No, insisto, no sabe recuperar la pelota. No tiene un funcionamiento colectivo que le permita recuperar la pelota. Termina recuperando la pelota en su área o la falencia del rival. Hace que River recupere la pelota y que se ponía de ahí. Ayer no estuvo lúcido Villagra. Yo creo que así todo Villagra... No, no, ayer no. Redondió un partido correcto. No, 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 no fue figura. Te digo más, otra vez volvió a entrar Fonseca y me pareció más... Pero le costó a Nacho, le costó a Liendo. A Liendo le costó un montón. Bueno, por eso la mitad de cancha no resuelve. La banda derecha la resolvió, ¿eh? Con el lateral. Ahí es un buen síntoma para lo que viene, me parece. Yo creo que se fue a ver a Santana y pienso yo que estuvo correcto. Se lo estaba mirando a ver cómo marca. A mí Santana me gustó. Con libertades. A mí me gustó mucho. Con más libertades. Santana que en otros partidos. Digo, para atacar por la banda. Se jugó de wing. Sí, por eso, para atacarte. Con libertades para atacar. Estuvo perfecto. Sí, para mí Santana me encanta. Aparte de centrador. ¿Por qué? La falencia puede ser en la marca y no fue ayer un partido donde lo hayan probado. Claro, ¿qué es lo mejor que tiene Santana? El ataque. El ataque. Ayer trabajaba. Lo mejor que tiene Libertad son los costados. Jiménez y Ramírez juegan muy bien. Es un mix, ¿eh? Por eso les digo, lo toman a la lidiana. Libertad tiene buenos jugadores. Es un muy interesante equipo. Para que se mida cualquiera. Ya que hablamos siempre de los argentinos, que son los nuestros. Para que cualquier equipo argentino tenga la dificultad del caso. Libertad es un buen equipo. Tiene buenos jugadores. Tenés que enfrentarlo. Y tiene oficio. Pero bueno, pero está en personal. Está bien que sea más. Yo te hablo del partido de ayer. ¿Viste el partido de ayer? Sí. Para mí, hermano. ¿Qué te viste argentino? No, 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 no. Sí, sí, sí. Hizo shopping. Difícil analizar así, pero bueno, él puede. Yo vi un partido y no puedo analizar un partido y otro partido. Y River. No, él comentó otro partido. ¿Cómo hacen para ver todo lo que hacía? No hable de ese partido. Porque mi amigo me hizo una pregunta y quería ver cómo la desarrollaba. Después lo ven en el estar plan repetido. Quería saber una pronunciación y acudí a mi amigo. Bueno, me gustó que la gente cuando se... Ahí está. Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Y ustedes estaban esperando silbidos. No, se dieron cuenta los hinchas River y me parece muy bien que no le puede dar de comer a todo el fútbol argentino. Porque internamente estamos allí. Vos decís que esto fue armado, muchachos. Entonces la gente se fue llamando por teléfono y dijeron, ahora vamos a estar... Se dieron cuenta que al equipo hay que apoyarlo. Se estuvieron escribiendo y dijeron, hoy vamos a tratarlo bien a Martín. No. Se dieron cuenta que al equipo se lo apoya. Que a la cancha se va a la cancha. A apoyar. Al equipo lo han apoyado. Siempre lo han apoyado. Ustedes que dicen, más allá de que ayer no hubo silbidos, la gente sigue sosteniendo. Una parcialidad que gritó todo el partido. Eso está perfecto. 90 minutos. Esperá, yo estoy de acuerdo con la gente silba. Y acá fue con DeMichelis el otro día, no fue con el jugador de jugadores. Por eso, pero la verdad, ir a la cancha y antes que empiece el partido, ya silbar al técnico, estaba mal. Y acá coincidimos todo, que nos pareció feo. Ayer nos pareció mucho mejor. Y después vos estás en tu derecho de silbar si no te gusta lo que ves. Por supuesto. Ahora, ya ir de antemano con el silbido preparado me pareció... Pero yo le... Esto estuvo bien. ¿Esto es genuino, decís? Yo creo que también hay mucho de no caer en la chicana de, hey, ustedes critican a tu técnico. Entonces no le das de comer a nadie, lo bancás. Yo creo que el hincha de River sigue pensando posiblemente parecido, porque en un resultado no cambia. Pero sí entendió y comprendió que posterior a aquel partido con Central Córdoba se habló muchísimo más de la actitud de la gente que de lo que el equipo generaba dentro del campo de juego. Y posiblemente eso hace que la mentalidad del hincha cambie, diga, bueno, seamos distintos o vayamos por otro lado. Pero me parece que el hincha de River ayer entendió lo que había que hacer. Apoyar, transmitir esas buenas energías que habitualmente River tiene y no boicotear procesos o proyectos o personas. Me quiero poner un segundo a la piel de De Michelis. Entonces, ¿él qué tiene que sentir? Que ayer no hubo un cariño genuino para él. No, él tiene que sentir lo mismo que dijo después del partido con Central Córdoba. Que hay cosas que no convencen a la gente y en todo caso tendrá que seguir trabajando para mejorarlas. Punto. Tampoco puede estar pendiente del que dicen. No, ayer era una jornada para que se esté pendiente. No, ayer estaban todos pendientes. Nunca, viste cuando hay un... Cuando hay un penal. Estábamos al aire nosotros y frenamos para saber qué pasaba. Cuando hay un penal, viste, tanto con los celulares grabando. Ayer cuando se dio la formación de River, estaban todos con la pantalla del celular grabando el momento. Hay muchos que se quedaban con las ganas de algún grito de guerra que por suerte no sonó. Sé directo, no. Marcelo, Marcelo. Se instigó a que se dice muñeco, muñeco. Y yo digo que el muñeco, muñeco es un grito de amor y no un grito de guerra. Y el muñeco, muñeco, así como el Enzo, Enzo, es para homenajear a los protagonistas cuando están presentes y no para generar un mal clima dentro de River. Entonces, cuando River juega con estudiantes y cuando juegue, se va a gritar por Enzo. Mientras tanto no se grita. Y cuando el muñeco vuelva a River, será recibido como lo que es, pero mientras tanto no se le utiliza su nombre para... Como te acordás, pasaba la selección argentina que no jugaba bien. Sí, Maradona. Maradona, Maradona. En River entendió que esas cuestiones no van. Algunos tenían ganas que eso pase. Maradona. 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 Gracias por ver el video.